En Genatur nos dedicamos al turismo activo, educación medioambiental y la gestión de complejos rurales. Nosotros lo que tenemos para los colegios es un programa de turismo activo y educación medioambiental. Entonces los colegios vienen en estancias de dos y tres días, incluso cuatro, y en estas estancias lo que hacemos es un poco integrar dentro del turismo activo, que es lo que realmente les apasiona a los niños, la educación medioambiental, porque nosotros somos parque natural y parque geológico de la Comunidad Valenciana. Entonces la intención es que cuando se vayan del campamento es que se vayan con conocimientos de dónde han estado y de lo que es un parque natural y lo que es un parque geológico. Yo al emprendedor que empiece en este ámbito le aconsejo austeridad, es decir, no hace falta grandes inversiones para montar una empresa de educación medioambiental y turismo activo y sobre todo austeridad, que no pretendan tener grandes inversiones, porque realmente cuando no facturas al principio pagar las inversiones cuesta mucho, con lo cual es una empresa que con poca inversión puedes empezar e ir creciendo escalonadamente. Hay gente que están ahí con el aire empezar o emprender y a veces escuchando una experiencia de un emprendedor como podemos ser nosotros, pues a lo mejor se motivan a empezar y pierden ese miedo o tienen menos miedo a emprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!